¡1, 2, 3! ¡Let's go! Andamos en la limpiadera en la casa donde nosotros vivíamos Pero primero vamos a comer aquí en la casa de mi suegra porque ella vende comida Y hoy le tocó hacer gorditas, de la que me salvo porque ahorita no hay tiempo de cocinar Vamos a aprovechar para llevarle unas gorditas a Mr. David Ese Mr. David también le encanta la comida mexicana Le digo a Nancy, Nancy, Mr. David te quiere, hazle caso Nancy dice, no, 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 podría ser mi abuelo Jessica No hombre, es que ella nada más ve a los muchachos, no, nada tonta Nancy Pobre Mr. David, va y le corta la yarda Es mi nuevo amigo y lo quiero para Nancy Es muy buena gente, es muy buena onda, está guapo Sí, ojalá se dé el noviazgo No se crean Le gustaron las gorditas Gorditas Gorditas, ya O dos amigas en una otra parte Hija del maíz, qué vergüenza con Nancy Pues dice que somos las dos amigas y el pedo Ah, Nancy anda estrenando su nuevo teléfono Tommy la anda enseñando cómo usarlo Le digo Nancy, mija, compórtate con Mr. David Que es todo un caballero Queríamos lavar la alfombra y otro amigo de Nancy dijo que nos prestaba una aspiradora para lavar Carmen, se nos fue muy amigable Ah sí, les digo que nos van a prestar una máquina para tallar la alfombra con jabón y todo y quede bien bonita No hombre, Nancy ya me anda dando un tour aquí en la casa de su amigo Nancy, mija, cómo me vas a andar dando un tour tú sin decirle al dueño Y ya yo le dije al señor, sí puedo entrar a su casa porque la Nancy ya me estaba diciendo ven, ven Yo amo los carros clásicos, ya nos vamos hacia bastante calor y yo quiero un slash Como una raspa, algo así con hielo Ah, loca, ya se pedí en el drive-thru Aquí exactamente fue mi primer trabajo en los United Trajimos para toda la familia porque todos están bien acolorizados Mi suegra anda haciendo el jardín, nosotros andamos por acá limpiando Ella es la que sabe cómo usar la máquina porque ella ya la ha usado una vez Este, le vamos a poner agua y un poco de este líquido que es especial para lavar las alfombras Ah, miren, esta es la máquina que le conseguimos, bueno, que su amigo nos prestó Pero no prendió, entonces Tommy fue a rentar una Y esta está más grande, entonces siento que va a limpiar mucho mejor Estamos bien agradecidos con mis suegros Entonces queremos dejar bien limpiecita la alfombra y todo porque sí está un poquito manchado Especialmente donde pasamos Y más estos días hemos andado para adentro y para afuera con tierra y todo Entonces ya está bien sucio No deja la alfombra así muy muy mojada Y tampoco se queda el olor, pensamos que tal vez olería como a húmedo Pero no, solamente abrimos las ventanas, se secó y ya Le quedó bien chidonga Mientras Tommy andaba ocupado, yo me fui a caminar con Nancy No manchen, Nancy camina rapidísimo Yo le decía, mija, espérame Vamos a ir por el refresco, íbamos caminando y nos encontramos estas flores Como cuando parece que ya no hay otra oportunidad Sí lo hay, así con nosotros A veces pareciera que ya no hay salida, pero sí lo hay Yo me voy a llevar un ticket de lotería Nada más para ver qué nos ganamos Regresamos a la casa y Nancy me va a dar mi bendición Porque ya nos vamos a dormir y ella también Fue un día largo limpiando, pero también chismeando Los queremos mucho, mucho, ¿no?